Sobre eso escribo una columna que se llama Trump y su banda, cárcel a la vista. Donald Trump ha logrado protagonizar y sobrevivir a escándalos sociales y políticos, evasión de impuestos, mentiras constantes y deliberadas, abusos sexuales e incluso incitaciones al golpe de Estado. Aunque algunos de los principales medios de comunicación colombianos no se enteraron, desde esta semana, sin embargo, Trump corre el peligro de terminar preso gracias a una investigación que le endilga las más graves acusaciones de su jugoso contuario criminal. A él y a 18 de sus colaboradores, un gran jurado, que es un poderoso instrumento de juicio ciudadano, acaba de imputarlos por 41 transmisiones de la ley. El paso de Trump por la Casa Blanca y por el panorama internacional ha sido catastrófico, pero la cáscara de plátano que le hará perder el pie podría ser, como ocurre con muchos delincuentes, un detalle significativo. En este caso se trata de una llamada de una hora que realizó el entonces presidente el 2 de enero del año 2021 a Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia. Voy a decir Georgia, que es como lo pronuncian los latinos allá para que no se confunda con la antigua República Soviética, el Estado de Georgia, capital Atlanta, tras perder la reelección. No sé si en la capital o es la principal ciudad, Daniel Cornell lo sabe. Allí quedaron grabadas sus palabras apenas comparables a las diatribes de los políticos gritones de la fauna colombiana. La jurisdicción de Georgia, que votó por Trump cuatro años antes, se volteó y apoyó por estrecho margen al candidato demócrata Joe Biden. La llamadita de Trump proponía nada menos que añadir a los republicanos de manera fraudulenta los votos necesarios para derrotar a sus rivales. Ya estamos hablando de delitos. Este fue el diálogo de Trump con Raffensperger. Todo lo que quiero es esto, Brad. Encuentra 11.780 votos, dice Trump. Así ganamos este Estado y al hacerlo queda una gran herencia para el país. Ante el silencio reacio de Raffensperger, el exasperado magnate, insiste. Solo pide 11.000 votos. No me jodas. No es posible que perdamos a Georgia. Los 11.000 votos no aparecieron porque no existieron nunca. Al primer delito siguió otro. Sus secuaces intentaron manipular en un pueblo llamado Coffey, dicho sea el paso, una máquina que hace las veces de urna de papeletas. No lo consiguieron. Y entonces el combo de Trump, ponerle a la cabeza, se dedicó a gritar que el triunfo de Biden era producto de la trampa y que Georgia constituía el epicentro del robo de votos. Se trataba de una falsedad que se convirtió en error mayúsculo, pues las autoridades del Estado iniciaron una pesquisa exhaustiva bajo la rigurosa vigilancia de la fiscal Fanny Willis, corajuda y docta afroamericana, lo que le ha valido a feroces ataques por mujer y por negra. Y sus resultados definitivos son devastadores. Las consecuencias legales también que se publicaron hace cinco días. De eso trataba la publicación. Durante tres años nadie ha podido demostrar bajo juramento la existencia de fraude electoral, señaló el actual gobernador republicano. No existió fraude. La investigación le llegó a 98 páginas de acusaciones contra el expresidente y su equipo. La más contundente les aplica la ley RICO, que es un estatuto que clasifica y juzga a ciertas agrupaciones criminales como anillo mafioso y les adjudica un mínimo de 10 años de cárcel. Podría pensarse que a un cínico como Trump, que acumula otros tres procesos por diversos delitos, le importa poco una actuación adicional. Es más, su elevada popularidad se basa en manipular las decisiones como antipropaganda a favor. Pero ocurre que al tratarse de un juicio local, repito, de Georgia, no nacional, pierde dos gabeles que le servirían de mampara en caso de ser elegido de nuevo a fines del 2024, presidente de Estados Unidos. La primera gabela perdida es que no puede utilizar para su propio caso la facultad de decretar amnistías que en la Constitución confiere al presidente. A nivel federal, Trump podría perdonar, o autoperdonar, mejor dicho, sus propios crímenes. Pero en Georgia, el que toma esas decisiones es un cuerpo colegiado que simpatiza poco con el personaje. Tampoco puede echar mano al recurso de nombrar un fiscal comodín para absolverlo, ya que los fiscales de Georgia carecen de este privilegio. Al remover la bosta que lanza Trump a diesta y siniestra, brotan otros posibles crímenes cometidos por su banda, en la que operan varios abogados de un Mendaz, exalcalde de Nueva York, el caricaturesco Rudy Giuliani. Entre los atropellos figuran acoso y amenazas a testigos, robo de datos y falsificación de documentos. Hace tres días una red trumpista divulgó nombres, direcciones domésticas, fotos y teléfonos de quienes formaron parte del gran jurado. Las amenazas llueven y el sheriff local ha tenido que ofrecer protección a los pobres ciudadanos que cumplieron con su deber. Lo más insólito es que un bandido como Trump, acusado de graves atentados contra la democracia, podría ser de nuevo presidente de la Unión Americana. Por lo pronto, lidera las encuestas del Partido Republicano con cifras de aceptación muy parecidas a las de Biden. Nadie en Estados Unidos sabe exactamente cómo podrían manejarse situaciones inéditas que los fundadores de la nación nunca llegaron a plantearse. Por ejemplo, la Carta de la Constitución no contempla entre los requisitos para llegar a la Casa Blanca que el elegido carezca de prontuario criminal. Para muchos cargos municipales se exige una hoja de vida impecable. Al presidente, en cambio, ni siquiera se le pide que no sea un delincuente, tan solo que haya nacido en Estados Unidos, que tenga más de 35 años y que reside en el país durante los últimos 14. Trump satisface estas condiciones como seguramente les habría cumplido también el estrangulador de Boston. Otras dudas e incoherencias a las que contesta Maggie Astor, especialista del New York Times. ¿Puede un condenado hacer campaña política? Es la respuesta más fácil, dice ella. Sí puede, un condenado. ¿Puede votar Trump si lo condenan en Georgia? Posiblemente no, contestarle a la experta, pero solo por razones prácticas. Toda vez que recibe en Florida, Diego exige un demorado proceso de restauración de derechos. ¿Qué pasa si estando preso resulta elegido presidente? Supongo que va preso Trump y lo elige presidente. ¿Qué pasa? La respuesta de la experta. Nadie lo sabe. Lo más probable es que pueda ser elegido, pero que no pueda elegir. Y es muy grave. Preferiríamos que pudiera elegir, pero no ser elegido. La gravedad de las acuestaciones de Georgia, las perfecidas y perfecidas que siembran, las respuestas de las que carece y el limbo jurídico que ha quedado abierto convierte en esta noticia en la más trascendental desde que el pueblo norteamericano negó la reelección a ese monstruo llamado Donald John Trump. Esa es la historia que esta semana estalló y que es muy importante por el puesto que les digo. Él no se puede perdonar ya. Uno de los planes era que si llegaba a ser elegido, como presidente usaba su derecho de amnistía y se adaptaba a sí mismo. No puedo hacerlo. En el estado de Georgia eso no existe. Jani, y me parece, suscribo esa columna y me parece interesante porque en la prensa gringa también se ha hablado un poco de el relato de Trump mediáticamente y de la gente que lo apoya. ¿No crees que de pronto, como él ha alimentado tanto ese tema del fraude en contra de él, de la persecución injusta en contra de él, estos casos lo que hacen es impulsarlo más hacia la presidencia que alejarlo? Él ha sido un maestro en manejar, como digo yo, los cargos contra él como antipropaganda para mostrar que lo están persiguiendo, que todos, mientras más grave el cargo, más dice él que esto es producto de una conspiración que existe para impedirle que vaya a la presidencia. Y lo más terrible es que los gringos que ya están totalmente marcados para un lado o para el otro, aceptan que eso es así. Ellos creen honradamente. Yo tengo varios amigos gringos que son trompistas y creen firmemente que hay una conspiración trazada, ya se verá desde dónde, si es del Paleta Marte o por Putin o por quién, pero tiene una conspiración para impedirle que llegue a la presidencia. Eso es lo más grave. Él ha utilizado eso con mucha habilidad. Se le está desmoronando un poco el relato, como tú dices, porque ese relato lo han inventado unos abogados y él ya no tiene plata para pagarle a los abogados. Él es un avaro, aparte de ser un millonario. Y los fondos que él ha recaudado con cheques que le dan y tal, se están agotando, pero los abogados quieren su platica. Entonces, por ahí se está viendo que puede haber un problema para la defensa de Trump. Ha logrado volver un grandioso negocio, no solo en imagen, sino en dinero, todo su proceso judicial. Por ejemplo, hasta el momento no le han tomado la fotografía de reseña de frente y de perfil que se hace con las personas que están recibiendo una acusación en Estados Unidos, algo que se conoce como el mugshot. Resulta que ya hay una subasta interna online en donde hay 200 mil dólares ofrecidos por la primera réplica de una fotografía del mugshot de Donald Trump en el momento de la reseña judicial. Imagínense esto, 200 mil dólares son, no sé, cuántos pesos colombianos? Mil millones por ahí, dependiendo del dólar. Más o menos entre 800 y mil millones de pesos por la primera copia de la fotografía. Imagínense todo lo que se está moviendo en dinero y en expectativas políticas frente a la evolución del proceso de Donald Trump.